...si Dios quiere y que lo sigan pasando como hasta ahora, bien. Así que, buenas noches y vivimos criticando. Buenas noches, ha sido un pastel. Tenga esas palmas y esas palmas, ¡vale! Criticando, criticando, vivimos criticando Quien no critica no vive Criticando, criticando, vivimos criticando Porque el criticar es libre No hay mentiras sin verdad Ni secreto ni guardado Ni nadie en la humanidad Que no sea criticado A mí me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho Pero yo no he dicho nada Me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho Y yo no he dicho ni palabras A mí me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho Pero yo no he dicho nada Me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho Si yo no he dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho ¡Venga, mi madre! Criticando, criticando, vivimos criticando Criticando, criticando, criticando Criticando a los demás Sin saber el daño que hacemos Ni el que podemos causar En este mundo vivimos A mí me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho Pero yo no he dicho nada A mí me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho Y yo no he dicho, que me digan que lo he dicho Pero yo no he dicho nada A mí me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho Y yo no he dicho ni palabras ¡Venga, mi madre! ¡Venga, mi madre! ¡Venga, mi madre! A mí me han dicho, que me digan que lo he dicho Pero yo no he dicho nada A mí me han dicho, que me han dicho, que me digan que lo he dicho ¡Venga, mi madre! ¡Vencuentra!